VATUS es un proyecto estratégico para Vizcaya porque fortalece la lucha contra el fraude y porque mejora la asistencia de los contribuyentes. Sin embargo, hoy por hoy no se dan las circunstancias adecuadas para la implantación por parte de aquellos contribuyentes que están sufriendo las peores consecuencias económicas de la pandemia. Así nos lo han trasladado en las reuniones que hemos mantenido con diferentes sectores. Ante esta situación, esta necesidad de llevar adelante un proyecto estratégico para Vizcaya y de ser sensibles a la situación de estas personas, vamos a proponer a las Juntas Generales de Vizcaya esta modificación, retrasar dos años la obligatoriedad de VATUS y fomentar la adopción voluntaria desde 2022 con nuevos incentivos.